Un río de color rosa. 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 Gracias por ver el video. Bueno, vamos a hablar. En algún lugar, en algún lugar... ¿Esto es lo que quiero decir? ¿Esto es lo que quiero decir? ¿Esto es lo que quiero decir? En algún lugar, en algún lugar, hay un joven. En ese lugar, hay sangre de los perros. Simplemente decirlo... Mi madre era una mujer de enemigo. Y... Ese joven se ha convertido en un joven. Y... ¿Esto es lo que quiero decir? 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 Es una mujer хорош住la para suerte. ¿Esto es lo que quiero decir? Te assumptionsasi d зачdem은 que por ser vegetal. ¿Es para que quiero decir... Ya, suficientes para cambiar la vida del mundo Se trata de caminos fuertes en el mundo that inf residents Ya ves de la historia del hombros This life �powers cerca de volantes No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.